La Policía Nacional con su grupo de turismo abren las puertas a nueve cuadrantes turísticos, los cuales podrán encontrarse a lo largo de todo el Valle del Cauca, al servicio de todos los ciudadanos en esta Semana Santa. La Policía Nacional en el departamento del Valle del Cauca cuenta con nueve cuadrantes turísticos, los cuales son cubiertos por la especialidad del grupo de turismo. Estos cuadrantes turísticos están demarcados en todo el territorio del departamento del Valle del Cauca, de los cuales tenemos tres rutas seguras y cuatro corredores sobre todas las vías del departamento. Tenemos servicio cubierto para esta Semana Santa en los diferentes destinos de peregrinación y sitios turísticos para que la gente pueda desarrollar o pueda vivir una Semana Santa segura y en paz. Tenemos servicio en el Darien, Lago Calima. Tenemos servicio dispuesto en Buenaventura, en las diferentes playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Bocana y en el Corregimiento de San Cipriano. Tenemos servicio dispuesto en la Basílica del Señor de los Milagros para que la gente que viene de diferentes partes del país pueda vivir una Semana Santa en paz y con tranquilidad. Tenemos servicio dispuesto en la Hacienda La María, que es un destino turístico muy apetecido por diferentes personas. Tenemos servicio en el municipio de Roldanillo, en el Corregimiento de Bolívar, es un sitio de peregrinación donde se encuentra el Divino Exeomo. En el municipio de Cartago también tenemos dispuesta la Policía de Turismo. Queremos dar una serie de recomendaciones a los turistas en esta época para que no tenga contratiempos en sus diferentes desplazamientos. El primero que todo es tener siempre a la mano los números de emergencia en los diferentes sitios turísticos en los cuales visita. No descuidar sus elementos personales, tener en cuenta que estos sitios son de gran afluencia de público y también podemos ser objeto de pérdida de nuestros elementos. Recordarle a las personas que cuando contraten un servicio turístico, siempre exigir el Registro Nacional de Turismo. Es una carta indispensable para que los prestadores de servicios turísticos brinden un servicio de calidad. Recordarles que deben denunciar los delitos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes en la línea 141 del Bienestar Familiar. La Policía Nacional, el Grupo de Protección al Turismo, les desea una Semana Santa segura y en paz. Las semanas, el Grupo de Protección al Turismo, las personas que encuentran conkten enacies al turismo y en paz. Independencia y en los delitos en las empresas Los yokas levantan su canalos y en paz.